¿Está en Buenos Aires? ¿Está en Buenos Aires? ¿Se va para la Patagonia? Bueno, ¿cómo le va compañero? Hola Marce, ¿cómo va? Un saludo, un abrazo grande para todos. Estamos en Buenos Aires a la espera de lo que va a ser el reencuentro de los futbolistas, el cuerpo técnico de River este domingo en el Monumental, las revisiones médicas que se van a dar este fin de semana también, de algunos futbolistas que se van a sumar como refuerzos al plantel de Marcelo Gallardo y a partir del lunes y martes ya estaremos en San Martín de los Andes junto a Javi Gil Navarro siguiendo lo que va a ser esta pretemporada millonaria del lunes 10 al martes 18 en el sur, en la provincia de Neuquén. Bueno, enseguida vamos a desarrollar más Juan, pero si tenemos que hablar de jugadores ya confirmados que ahí vemos la imagen que dicen Juan Fer citado por Colombia, tal vez no se presente con River por lo menos de arranque, pero ya para el primer día, nuevas caras que tenemos. Mirá, Marce, todavía no hay firmas porque restan detalles para que se oficialicen al menos los tres primeros refuerzos de River en este 2022. El primero obviamente es Tomás Pochettino, quien el martes pasado se realizó la revisión médica aprovechando su estadía en la Argentina, después viajó a los Estados Unidos porque tenía que terminar trámites con el Austin de la MLS para concretar este préstamo por un año con opción de compra que lo va a vincular con River. Seguramente entre sábado y domingo pueda firmar su contrato, realizarse el testeo de COVID-19 y a partir del lunes comenzar los entrenamientos con el plantel. Situación similar a la de Leandro González Pires, mañana espera que se realice la revisión médica y también firme su contrato a préstamo por un año, con opción de compra también desde el Inter de Miami de la MLS. Y el tercero es Emanuel Mamana. Por la información que tenemos, también el domingo es muy probable que se pueda realizar la revisión médica, que se presente en el Monumental y que entre domingo y lunes pueda rubricar la firma en su contrato para también sumarse a la pretemporada. La idea de la dirigencia Marce era que estos tres futbolistas sean los primeros que puedan estar con Marcelo Gallardo, porque sabían que lo de Juanfer Quintero por cuestiones lógicas, no solamente de su desvinculación con el Jensen, sino también con esta logística de la selección colombiana, era muy probable que no pudiera comenzar la pretemporada y terminó sucediendo. Juanfer fue convocado, el lunes va a viajar a Barranquilla para poder estar con la selección que conduce Rueda, para jugar el 16 de enero contra Honduras, un amistoso en Miami, y después de eso es muy probable que pueda comenzar todo lo que es el trámite de su incorporación a River. Juanfer, por la información que tenemos, lo más probable es que no logre desvincularse del Jensen antes del lunes, en caso de que lo logre hacer entre hoy y mañana, cosa que parece poco probable, quizás Juanfer viene el lunes a la Argentina a hacerse la revisión médica para adelantar, y después viaje a Colombia para viajar después a Miami con su selección. Parece poco probable por cuestiones de tiempo, por eso es muy probable que recién en el segundo tramo de la pretemporada pueda hacer todo el tramiterío antes de sumarse al club. Y más allá de estos nombres, por ejemplo, te voy a dar un multiple choice. ¿Ningún bustos, un bustos o dos bustos? Un solo bustos, uno solo, es el que juega de lateral en Independiente. En estos momentos, al menos a esta hora, las negociaciones con Independiente han avanzado porque tanto Independiente bajó las pretensiones y River se acercó un poco a lo que pretende el Club de Avellaneda. Estamos hablando de una compra de alrededor de un millón y medio de dólares con el préstamo de Alex Vigo en el medio y una condena de una deuda que River tenía a favor de 200 mil dólares del pase de Alexander Barbosa que Independiente no pagaría. A ver, no quiere decir que esté cerrado, sí que está bastante avanzado. Tienen que acordar River junto al representante y al jugador un contrato que obviamente no se va a asemejar a lo que el representante le ofrecía desde el Inter de Brasil y desde España que tenía ofertas del exterior. Lo cierto es que la relación entre el representante y la dirigencia Independiente no es la mejor situación que de alguna u otra manera fue generando una tirantez en las negociaciones. Pero en caso de que acuerde River con el futbolista por la presión del jugador de querer jugar en River y ser dirigido por Marcelo Gallardo, es muy probable que se termine dando. Si es hincha, si es reconocido hincha, yo creo que tiene el deseo de vestir la camiseta de River y eso puede destrabar la situación. En caso de que River y Busto se pongan de acuerdo, yo creo que es muy factible que junto con la dirigencia Independiente se llegue a un acuerdo porque Independiente tampoco quiere que se vaya libre, que era lo que en algún momento pretendía su representante, que el jugador obviamente no va a renovar y en junio se iba a ir libre a un equipo del exterior. Pero lo cierto es que si el futbolista pone firme su postura, yo creo que es muy factible que Bustos pueda terminar siendo jugador de River. Vale, compañero, nos encontramos más adelante, señor Balbi. Dale, dale, acá estamos.